Detenido en Madrid de un yihadista de origen español por su vinculación con el Estado Islámico. El detenido Yusuf Galán González, de 52 años, se encargaba presuntamente de captar y adoctrinar a nuevos miembros. Se trata de un histórico yihadista que ya fue condenado por el atentado del 11-S por su integración en la organización terrorista Al-Qaeda. Quedó en libertad en 2011 y había adoptado la posición de cibersoldado con el fin de consolidar y potenciar la estrategia del Daesh.